Se va, ya está conectado, Gas. Mira, te muestro la vista que tengo de acá. Igual no sé si se ve mucho. Uy, mira quién viene por aquí, Gastón. Hola, 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 hola. Hola, Bandi. Acá hay dos opciones. Qué injusto. Es tres, cuatro minutos. Ay, mierda, mierda, mierda. ¿Qué chistes? ¿Qué chistes? Lo que pasa es que estoy un poquito desequilibrado. Por favor, nosotros necesitamos verte bien. ¿Qué chistes?